hola gente de youtube buenas tardes si quieren un nuevo vídeo esta vez se acuerdan es de un problema se acuerdan que hace unos días hace un vídeo de cómo instalar el Injecton o el 14.0 bueno me han llegado muchos mensajes privados en facebook en twitter y en youtube de que les da un error o sea le dice varias al blog que algo así entra en un server y lo saca directamente del server o sea bueno yo les voy a encontrar la solución no 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 necesita nada solo necesitan irse a la carpeta que en mi caso sería mi pc disco local sea archivo de programa valve us en cambio de windows vista o digo vista 7 o 8 sería que acá le ofrecería y ponen valve o css extra o contra el extra y una moda y no sé cómo lo tengo instalado bueno van a mi pc y colocarse archivos de programa Barra valve Y eso es strike De acá borran Todo menos maps Borran así todo Y no, no lo voy a borrar Porque yo ya lo hice Lo cierro en esto ya una vez que se han borrado todo Voy a hacer la recuperación de reciclaje Bueno, mientras se hace esto Vengo que se vacía Ahí está Bueno, ahora van a donde tengan instalado el O sea, donde tengan el instalador del counter O si no lo tienen se los dejarán en acá Que será el counter más el parche más los bots Que estará el parche Ustedes son que tienen que instalarlo Le dan doble clic Espera que esto se cargue Le dan acá y a instalar No, el del medio Acuérdense, siempre Gildan la casilla del medio Yo lo voy a cancelar porque ya lo hice Bueno Luego van a parche Instalar el parche Que sería así Ok Siguiente Siguiente Instalar Bueno, luego instalar los bots Que sería fácil Que tienen que quitarlo en sus strike en Valve Y bueno Eso ha sido todo Los links se los dejaré en medio file Y bueno Nos vemos hasta el próximo video Bye bye Me corta esta mierda y la puta que tengo 要 a la puta que tenemos que dar la canción